¡Ya no me quiero ir! El Padre Señor de San Cristóbal y el Repetitivo tienen magia. Es la magia de la naturaleza. Es la magia de Dios que nos regala en estos puntos que son parte de la naturaleza. Este lugar solamente rifa o está de moda o lo visitan en tiempo de lluvias. Estamos en el último día del mes de julio. No ha llovido mucho, pero miren qué bondades tan grandes tiene para nosotros. Nuestro Padre Dios y la naturaleza, señores, de venir y conquistar nuevamente estos lugares bonitos donde la gente venía, en familia, en grandes familias, viernes y sábado. Esto estaba llenísimo, señores. Ahí está la acequista, miren, ahí ya toma la posa de la acequista. Incluso se atrevieron a traer banda de música de viento y el grupo, no sé si vendría el grupo Sacrilegio. Venían con acumuladores, porque hasta aquí no hay luz, con planta de luz, de petróleo, porque no creo que haya habido planta de luz, de leche, o a lo mejor si no acumuladores. No sé, pero aquí se hacían bailes en la acequista. Ahorita a ver si podemos ir para allá, si no, pues ni modo, ¿verdad? Ahorita a ver si ya venimos y les presentamos este hermoso, bello, turístico lugar de cual es tradición, Huizuco. La tequista, señores. Y aquí estamos para ustedes. ¡Saludos! Don Adrián Cazarrubias. ¡Arto, mi amigo! Pues, señores, llegó el momento de ponerte en cuero. Y cuando ustedes anden por aquí, no se les vaya a olvidar nunca su short o su playerita. Aquí vamos a hacer nuestro video. Porque venir a la tequista y nomás venir a solearse, pues como que no queda, como que quiere. Y te metas aquí, miren, ahí está mi mochilita. En mochilita traigo, pues, mi short. Y traigo mi camiseta. Y como no quiero que me vean mis patas flacas, voy a apagar la luz tantito. Y ya me voy a presentar transformado. ¡Órale! No me vean, no me vean. ¡Pues ya estamos! ¡Está fría el agua! ¡Está fría, miren! Y nosotros ya, huehuanchis. Pero bueno, aquí estamos, señores. Y no nos rajamos. Esto nos dábamos queriendo. Pues bueno, hay que traerse ese short. Hay que traerse a su botella con agua. Lo que nos hace es... Discutamos a meternos, ¿qué les parece un ratito? De esta agua que sí está fría. Es temprano. Esta agua de por sí es fría. Y pues claro, ya tanta actividad. Y que brincos y brincos y nadar y nadar. Y ya se va aclimatando el cuerpo. Pero... ¿Está fría? Sí. ¿Está fría? Sí. Mañana nos vamos a ver con el moco y estornudando y todos grimpientos. Pero señores, ¿cómo, cómo, cómo? ¿Está esto de... ¿Está donde? No. Pues no creo que tanto... ¿Qué? No creo que tanto... ¿Hay piedra? ¿Hasta por llego? ¿No? Pues bueno, aquí estamos. Bueno, señores. Está muy vestido, hermoso, precioso. Pues vamos a... Y es que así era de chamacos, señores. Así era. Así era de chamacos. A ver. A ver, a ver. Vámonos a... Vámonos a... Esto, esto era... Esto era lo bonito. Era... Era la aventura, señores. Esto que estamos haciendo. Lo hicimos de chamacos. Muchos de ustedes se acordarán que así lo hicimos de chamacos. Pues nadale. De verdad que le nadé. ¡Ahora! Esto hacíamos, miren. Tenemos que ir brincando, saltando estas piedras. Hay que agacharnos. Para no caer cangacho. Y... A ver. ¡Sí está fría! ¡Está fría! ¡Está fría, señores! ¡Está fría! Bueno, pues es parte de la aventura. Quizá ya el reto nos tomaremos un paracetamol. O a ver qué nos tomamos. Pero sí está fría. Y es que esto es parte... Parte de la aventura, señores. Estamos en la Tequisca. Estamos en este lugar maravilloso. Paraniciaco. Es un lugar hermoso, chulo, bonito. Ahí está mi amigo Tomás. Miren, emocionado también. De ver estas maravillas naturales. Que estas no las va a encontrar, pues en ninguna... Otra parte del planeta. Porque cada lugar es único. Es irrepetible. Miren. ¿Cómo recordar, no recordar estas piedras, señores? Esto... Esto está pasando ahorita. Esto nos está pasando. A esto venimos. Y nos vamos a llevar esta maravillosa aventura. En nuestra mente. En nuestro corazón. Y saben. Solamente nosotros a veces sabemos disfrutar. Y es nuestro trabajo, aparte, ¿verdad? Pero, usted también de este tiempo. No espere que nos llegue el gran final. Para decir, hubiera ido a Tequisca. Hubiera ido. No hay el hubiera. ¿Es hoy? O ya no lo hiciste nunca, señores. Porque mañana... ¿Quién sabe? Y que si está fría el agua, pues no. ¡Órale! Y miren, aprovechamos para ponernos en cualquier lugarcito. En que todos estos lugares son hermosos. Son mágicos. Son madresos. Esta cascada. En la cascadita. Que se mueve un salto también. Una cascada. Un velo de novia. Y miren. Qué bonito. Qué hermoso, ¿no? Entonces, que nosotros, pues... Quisiéramos que todo muy chupudo estuviera aquí. Quisiéramos que ustedes paisanos también. Estuvieran aquí. Y desciéndose como nosotros lo hacemos. Con unos saquitos sudados. Unos sacos paseados. Unas galletas con atún. Sería excelente. Nosotros ya llegamos. Ya estamos disfrutando. Y como que me quiero meter. Y no. Como que me quiero meter. Y no. Porque... Está fría. Pero me tengo que meter. Pues miren, ni modo que vengamos a las Tequiscas, señores. Y no nos metamos. Sería un pecado. Sería un error histórico. Tenir esta cascadita. Que es como el pequeño salto. El salto grande. Pero... Pues tenemos que meternos. El agua... Está frita. Pero... Eso más. Un ratito mientras pase. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, me meto. Sí, me meto. ¡Ay! Tomás. Está maravilloso. Hermoso, ¿eh? A nosotros. ¿O te encanta el agua? Sí. Pues mira. Tomás, nosotros quisiéramos que todo Huichuco estuviera acá. Que usted que me está viendo estuviera aquí también. Pero ni modo. Ojalá que algún día se den el tiempo. Y al igual que nosotros se vengan. Quiero ir a la cascada, Tomás. Vaya. Voy. Voy nadando. ¿Está montado? Sí. Hay una piedra. Hay una... Hay una piedra aquí que se puede parar. Sí. ¡Qué maravilloso! ¡Qué bonito! Espléndido lo que nosotros vivimos. Y no queremos perdernos. Y un instante en nuestra vida. Y si no lo hacemos hoy. ¡Venga el campo! ¡Oye! ¡Vaya! ¡Y jamás! ¡Qué perdida! Si no fuera por estos momentos. ¡Venga! ¡Venga, señores! ¡La moto con rey, jamás! ¡La moto con rey! ¡Hay que tener! ¡Mira! ¡No me quiero imaginar cuando esta barranca esté crecida! ¡Para caer agua! ¡Para caer agua! ¿Qué te pareció el agua aquí? ¿Qué te pareció? ¡Excelente, profe! ¡Excelente! ¡Ya no se siente fría! ¡No, ya no! ¡Ya no! ¡Para mi mamá que me está abriendo! ¡Mami! ¡Aquí estoy! ¡ من varios! ¡Mami! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No!